Hola amigos, bienvenidos, miren hoy les traigo el tutorial para realizar este monito, está súper chiquito lo pueden utilizar así para aretito, para colocarle una cadenita vamos a empezar, voy a estar utilizando mostacillas café, color beige, negras, rojas y unas blancas el nylon 025 ya sea en transparente o en color, este es un hilo de pescar voy a estar utilizando el color negro, también voy a utilizar una aguja esta aguja debe ser fina, puede ser la número 11 le colocamos el nylon, yo le voy a colocar un metro empiezo tomando las mostacillas del color café empezamos con 6 mostacillas y las vamos a bajar hasta el final del hilo luego le vamos a hacer aquí un nudo cortamos el hilo que sobra una vez cortado el hilo, nos queda ese arito vamos a pasar por una mostacilla, justo la que tenemos al lado del nudo voy a colocar una café, luego una beige y dos cafés nos vamos a pasar de donde está saliendo el hilo, por el lado contrario y también vamos a pasar una mostacilla más ahí vamos a jalar se va a formar aquí un arito de 5 luego colocamos 2 cafés y una del color beige vamos a pasar por estas 2 cafés y seguida una café más en total tendremos que pasar por 3 mostacillas café se vuelve a formar un arito de 5 nos quedan las 2 beige aquí juntas colocamos ahora 3 mostacillas del color café y nos pasamos solamente por una mostacilla esto hacemos para colocar las que van a formar la patita solamente pasamos una mostacilla aquí vamos a colocar 3 mostacillas y nos vamos a dar la vuelta por esta mostacilla para formar como les dije una patita ahí nos van a quedar 4 miren así nos queda suelta estas 4 ahora si pasamos por 2 cafés colocamos 3 cafés nos damos vuelta por estas 3 aquí me va a quedar 5 miren un arito de 5 repetimos este paso colocamos las 3 cafés y nos pasamos por 3 y aquí ya me toca cerrar entonces voy a pasar una más que sería esta de aquí esta café en donde también vamos a formar aquí la patita primero colocamos las 2 cafés y nos pasamos por estas 3 una vez que quedamos en esta mostacilla vamos a formar la otra patita al igual que acá para ello colocamos las 3 cafés y nos vamos a dar la vuelta por esta mostacilla donde está saliendo el hilo por el lado contrario y ahí nos quedan las 4 tenemos aquí la patita derecha y la izquierda luego vamos a pasar por una café la que tengo al lado izquierdo aquí voy a colocar 2 base primero y luego las 2 cafés nos vamos a pasar por 2 cafés que sería esta de aquí y la de acá de atrás hacia adelante llegamos ahí y aquí nos van a quedar 6 en total luego voy a pasar por 2 que son las del color beige y aquí voy a ir formando solamente aritos de 6 ahora colocamos 3 mostacillas beige y nos vamos a pasar solo por 3 del color beige y así vamos a ir formando el monito con mucho cuidado y mucha paciencia nos quedan las 6 luego paso por 2 cafés ahí por las siguientes 2 cafés recuerden que estamos yendo hacia la izquierda entonces voy a colocar ahora 2 cafés y una del color beige me voy a pasar solo por 1 beige y 2 cafés en total son 3 que debo de pasar ahora una vez que paso ahí voy a seguir por 2 más hacia la izquierda colocamos 3 cafés nos pasamos por las 3 vamos formando de 6 los aritos nos van quedando de 6 luego aquí voy a pasar por 2 2 cafés coloco nuevamente 3 cafés pero aquí solamente me voy a pasar por 2 para poder hacer la colita entonces aquí voy a colocar 8 mostacillas del color café y las vamos a bajar aquí nos va a quedar así la colita voy a separar una la última la separo y luego me voy a pasar por las otras por todas halamos nos queda formada la colita como estamos trabajando hacia la izquierda nos queda formada la colita y así nos queda la colita o el rabo del mono luego voy a pasar por 1 2 3 y 4 café aquí ya estoy a punto de cerrar esta vuelta entonces voy a pasar por las 4 y aquí voy a colocar solamente 2 del color café y luego de colocar estas 2 me voy a pasar por 1 2 3 y 4 desde aquí entonces aquí cerramos esta vuelta miren como tenemos hasta ahora luego me voy a pasar por la café del lado izquierdo y colocamos y colocamos acá primero la base luego las 3 café nos vamos a pasar por 2 café de donde está saliendo el hilo contamos hacia atrás 2 y esas pasamos podemos adicional pasar por las 2 beige más o pueden pasar primero las 2 café luego las 2 beige pero tenemos que llegar a estas 2 beige aquí también vamos a colocar 3 vamos a colocar 3 beige y vamos a pasar por estas 3 toda esta fila nos va a quedar formada los aritos de 6 miren y pasamos por las 2 beige y las 2 adicionales nos quedan 6 colocamos las 3 beige nuevamente y nos pasamos por estas 3 beige y voy a pasarme por estas 2 café ahí me queda el arito de 6 color beige aquí ya voy a formar con color café coloco 3 pero aquí solamente me voy a pasar por la beige y por la café solo por una café porque aquí voy a formar la manito justo en esta perlita en donde tengo el hilo miren voy a colocar 3 voy a hacer lo mismo que hice aquí para la patita entonces como estoy en esta mostacilla me voy a dar la vuelta y nos queda aquí el módulo de 4 nos queda así el módulo de 4 luego si voy a pasar por esta de aquí y 2 más para formar para formar otro arito de 6 para ello voy a colocar las 3 café me voy a pasar por las 3 miren miren nos tenemos que pasar por estas 2 y una más en total paso por 3 café coloco 2 café nos vamos a pasar aquí voy a pasarme por 3 paso estas 3 me queda aquí el arito de 6 y acá tengo que formar la manito entonces voy a llegar a esta café entonces me paso por 2 hasta llegar aquí miren para formar al igual que acá la manito llegué a esta mostacilla para formar la manito igual que acá entonces coloco las 3 café y me doy vuelta por esta mostacilla del color café y pues nos queda lista la manito miren luego voy a subir por 2 beige aquí coloco 3 cafés y me paso por la café y la beige y voy a pasar también a las 2 beige así directo nos van a quedar aquí 5 aquí voy a colocar primero una café luego una beige vamos a pasar por la café las 2 beige que tenemos aquí y podemos adicional pasar por la del color beige y la del color café miren nos va a quedar aquí una beige en la parte de arriba vamos a continuar acá voy a colocar 2 cafés me doy la vuelta café beige y 2 cafés más luego coloco 2 cafés y me voy a pasar por estas 3 y las 2 cafés adicionales miren hemos pasado en total por 5 coloco 2 cafés nos pasamos por las 3 y aquí voy a formar nuevamente módulo de 5 o arito de 5 paso por 3 3 cafés hacia la izquierda solo coloco una café y me voy a dar la vuelta por estas 4 sé que a veces resulta un poco difícil complicado pero pues si seguimos la secuencia sin saltarnos las mostacillas si logramos hacerlo a mi también se me hizo difícil al principio pero ya luego poco a poco le fui cogiendo práctica lo importante es no saltarnos alguna mostacilla porque ahí si nos va a faltar miren aquí ya tengo formado todos los de 5 aquí me tienen que quedar arriba una beige y 5 cafés en esas 6 que tenemos aquí voy a trabajar para formar la cabeza entonces aquí es donde estoy saliendo yo me voy a pasar la café de la izquierda para formar lo que es la cabeza aquí colocamos 2 beige una blanca y 2 cafés son 2 beige una blanca y 2 cafés me voy a pasar por la café y luego por la beige no se diferencia mucho el color blanco pueden utilizar todo beige pero aquí yo si lo voy a colocar blanco porque va a formar parte de los ojos voy a colocar 2 beige y me paso por estas 2 beige y la café de acá esta me va a quedar de 4 esta la hice de 6 y esta me quedan con 4 beige colocamos aquí 2 cafés una blanca y una beige me voy a pasar por la beige la café y la siguiente café en total pasamos ahí por 3 café 2 beige perdón una beige 2 cafés halamos miren esta nos queda de 6 ahora vamos a colocar 3 cafés y nos pasamos por 1 2 y 3 aquí me va a quedar de 5 el arito de 5 miren nos quedan 5 vamos a hacer otro de 5 para ello voy a colocar 3 cafés nos pasamos por 2 y aquí cerramos y aquí cerramos pasamos 1 y 2 coloco aquí 2 cafés me paso por estas 3 subimos por 1 café aquí voy a colocar 1 blanco y 3 cafés me doy la vuelta por estas 2 me queda aquí 6 arito de 6 luego de este arito de 6 voy a ir pasando primero por la blanca paso aquí esta blanca solo una coloco 4 blancas y me paso por estas 2 blancas ahí luego voy a pasar por las 3 beige que tengo aquí abajo y aquí voy a colocar solo una blanca solo una y me paso por una blanca una beige ahí me van a quedar aquí 5 y antes de continuar voy a hacer aquí lo que es la parte de la boca entonces voy a colocar beige rojo y beige y me voy a pasar por la beige esta de aquí y la siguiente y la siguiente coloco nuevamente una del color beige una roja y me paso por las 2 beige y la de acá en total son 3 del color beige repetimos coloco una beige una roja me paso por las 2 del color beige y hasta ahí tenemos así luego me voy a pasar por la del color beige voy a colocar dos del color beige y me voy a pasar por la beige que tengo aquí por la blanca la siguiente y la tercera la beige y las 3 blancas ahí colocamos la blanca son 3 blancas en total me voy a bajar por la blanca de aquí y la de acá son 2 blancas que voy a pasar aquí voy a volver a pasar por la del color beige y voy a ajustar pasamos dos beige y las 3 rojas para que me quede ya esas mostacillas que estaban sueltas que me queden ajustadas también me voy a pasar una beige y aquí voy a colocar la nariz ajustamos aquí apretamos bien coloco la del color negro o también puede colocar una café más oscura yo voy a colocar una café más oscura me paso por las 2 beige y aquí me queda la nariz luego voy a pasar por estas 2 blancas hasta llegar aquí a la blanca luego voy a colocar una negra esta si va a ser para el ojo me voy a subir por esta blanca que tengo aquí enfrente tenemos un ojito luego voy a colocar otra negra que sería esta de acá me voy a pasar en la blanca de enfrente hacia abajo y por 2 cafés para continuar tengo listo el otro ojito coloco las 3 cafés me paso blanca y 2 cafés para formar el arito de 6 adicional puedo pasar directo a las 2 cafés para hacer una sola nos quedan acá 6 coloco 3 nuevamente me paso por estas 3 aquí ya voy a cerrar entonces me voy a pasar por 3 y coloco las 2 2 me paso por 4 terminamos aquí toda la vuelta con aritos de 6 me voy a subir una café hacia la izquierda coloco las 3 cafés me doy la vuelta por estas 2 me quedan 5 paso por 2 una café y una blanca volvemos a colocar 2 cafés pasamos por estas 3 y incluidas 2 blancas estas 3 que serían las 2 cafés la blanca y las 2 blancas siguientes para formar el otro arito colocamos 2 cafés nuevamente pasamos por la café las 2 blancas y voy a pasar por la blanca y la café continuamos coloco 2 cafés me paso por la café la blanca y la café paso las 2 siguientes cafés volvemos a colocar 2 cafés nos pasamos por 3 y aquí ya estoy por colocar las últimas entonces para cerrar pasamos por 3 y solamente coloco una del color café me doy la vuelta por las 4 y aquí me quedan 6 esas 6 voy a dar vuelta para que me quede asegurado y ya podemos amarrar podemos ir bajando un poquito cuidado que no se nos vayan a partir las mostacillas porque tienen el orificio un poco pequeño bajamos acá para hacer las orejas hasta llegar a esta café de aquí miren donde tengo las blancas los dos costados tengo café en esta de aquí tengo que llegar y aquí voy a colocar 4 4 las bajamos y esas 4 me voy a pasar por la primera aquí halamos y me van a quedar así miren 4 bajamos para que me queden ahí las orejitas luego me voy a pasar a la café a la blanca hasta llegar acá para formar la otra orejita así poco a poco con cuidado que no se nos vayan a partir las mostacillas me queda formada una oreja pasamos la blanca hasta llegar a la otra café aquí llegamos coloco así mismo 4 y las bajamos me regreso por la primera de las que va ahí para la orejita me quedan 4 y ahora voy a pasar en la de acá abajo ahora sí terminamos miren nos quedan las orejitas y listo ahora sí vamos pasando y hacemos el nudito si desean hacerlo más grande lo que tienen que hacer es cambiar el tamaño de las mostacillas pueden hacerla con las mostacillas 2 que le va a quedar más o menos ahí unos 4 centímetros y así mientras más van aumentando más grande les va a quedando por ejemplo tengo este de aquí miren como está con la perla esta es perla 8 está súper grande pero aquí yo le hice con los brazos grandes brazos largos aquí se está cogiendo la orejita entonces pueden ver la diferencia pero el cuerpo y la cabeza es el mismo procedimiento aquí tiene la colita y también tiene las patitas largas espero les haya gustado este tutorial y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión